bienvenido cadista cadista y no cadista porque igual los que seguimos este camino de la lucha por el playoff han entrado aquí para ver cuál es mi predicción si va de pronóstico la cosa un suscriptor me lo recomendó hacer este vídeo y la verdad que me pareció de principio interesante así que me lanzó por él voy a predecir lo que puede pasar de aquí a la jornada 42 de la liga 1 2 3 pero antes de ir con el vídeo quiero que sepa que esto que tengo aquí no me ha pasado por 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 ejemplo que me haya caído y me ha dado contra el pico del mueble no me ha pasado eso ni siquiera es que alguien pues ha intentado agredirme yo creo que lo que me está pasando es el efecto si fuentes me estoy contagiando soy tan del cadí que me contagio de su futbolista efectos y fuentes el efecto benjamin batón una persona que cada vez es más joven a mí me está pasando lo mismo yo estoy haciéndome más joven con el tiempo es anex juvenil soy un tío como un trinquete y me está saliendo anex juvenil no puede ser no puede ser esto es que me estoy contagiando de nuestro capitán alberto su fuente seguro que perdón tío tío bueno tenemos por aquí preparados los casquitos y la tablet y lo voy a ir haciendo y te lo voy a ir dando por aquí al ladito ahí está ahí tenéis ustedes la clasificación la actual si veis algo raro pues que ya alto a málaga como el sporting de gijón que son los equipos que están arriba que aún tiene que darle los tres puntos de reú aquí ya se lo han dado directamente así que así nos ahorramos disgustos un poco más adelante ya sabemos cómo van a quedar que es victoria segura bueno muy importante aquí vamos a ir poniendo los resultados los más lógicos posibles lo que lo que más o menos vale aquí ya lo tenéis lo que más o menos puede llegar a pasar por ejemplo el zaragoza y el sporting empatan una cosa más o menos lógico el almería por ejemplo perdería el campo del mallorca algo que puede ser lógico el oviedo ganaría o menos ojalá por ejemplo que el oviedo empatase no no facilitaría mucho las cosas el cadí ganando por supuesto porque los asuna pues va a ascender seguro 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 y me alegro un montón por ello y porque y el cadí también se alegra porque se va a llevar encima medio billón de euros le damos aquí a calcular y nos sale pues que el cadí acabaría esta jornada como quinto clasificado es decir estupendamente ahí estaríamos en los asuna aún no estaría ascendido bueno aquí al cadí le han puesto por arriba no sé si esto estará bien si este cálculo estará bien porque el málaga nos ganan con la veras bueno el oviedo esporti ya lo que sí está claro ahí es que prácticamente estarían fuera de la lucha vamos con la siguiente jornada esta siguiente jornada donde por ejemplo al málaga pues lo ponemos ganando también podemos poner ganando bueno esporting albacete empate no un albacete un esporting que todavía tendría posibilidades al cadí lo vamos a poner empatando en el campo del granada vale vamos a ponerlo empatando importante también el deporte ganaría por fin ante el mallorca por fin ganaría ante el mallorca en casa me refiero que hace mucho que no gana desde el 20 de enero y en la en el cálculo cuando le damos a calcular saldría de la siguiente manera el cadí con el empate después de ganar a los asuna y empatando granada con estos resultados tenemos fuera vale ojo ojo en claro hemos puesto que el deporte gana sigue el deporte y el mallorca por ejemplo podrían empatar y esto ya cambiaría un poco vamos para la siguiente jornada donde por ejemplo el málaga empataría en el campo del albacete el albacete aunque no se esté jugando ya el ascenso porque ya hubiese ascendido el granada por ejemplo otro equipo ojo porque se va a jugar también estar lo mejor posicionado posible todos los equipos así que siempre siempre los de arriba vamos a estar en lucha permanente el cadí lo hemos puesto ganando a una extremadura que ya estaría salvado vale y por ejemplo el granada y el mallorca empatarían o el oviedo y el majadomba pues ganaría el oviedo y después de esta jornada el cadí entraría de pleno ojo 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 es que estamos con 69 y con 68 deporte y mallorca amigo esto es una pasada en este final de liga va a haber que hacer un montón de puntos y vamos a ver la última jornada vamos a poner al cadí empatando a mallorca por ejemplo le ponemos ganando el oviedo ganando y vamos a poner el sporting vamos a ver a ver cómo sale esto no puede ser no puede ser estamos fuera con ese empate no nos vale si no podemos empatar la última jornada de jun vamos a cambiarlo vamos a poner por ejemplo que el cadí gana porque es que si no estamos fuera es decir que habría que ganar tres partidos y bueno con los resultados que he puesto habría que ganar hasta tres partidos para poder estar vamos a darle a calcular que barbaridad ahora sí lógicamente ahora con esta victoria estaríamos dentro sin problema y mira encima estaríamos de tercero es que encima entraríamos como cabeza de serie se puede llamar no como los primeros jugaríamos las vueltas siempre en nuestro campo y tendríamos el factor ese de empate al gole bueno pues lo habéis visto aquí primero antes que ningún sitio antes que nadie os lo diga está el final de liga que arde vale pero que arde y que quema porque el que se despiste lo más mínimo está fuera lo hemos visto con los resultados más o menos lógicos con los más o menos lógicos necesitaríamos 10 puntos para poder estar en playoff hasta 10 puntos así que con dos empates con dos victorias estaríamos fuera lo que significa que ante osasuna no la estamos jugando en casa amigos cadistas no la estamos jugando y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado y que este vídeo lo compartan tus redes sociales y que digan mira lo que he pronosticado Diego cadista vale tú que eres seguidor mío tienes que ayudarme a que crezca el canal estuve nervioso por el final de liga ya hasta aquí nos vemos en el siguiente vídeo y ese caddy oe lo que nos vemos en el siguiente vídeo y